Hola y bienvenidos al tercer episodio de esta serie llamado Magical Craft y si me ven con un poco de armadura adicional es porque estuve grabando y al parecer no estaba grabando al parecer, bueno, en resumen me hice la pechera, las botas de cobre, también me hice el casco y las grebas he descubierto que la carne podría, se puede cocinar en un ahumador me he equipado con todo lo que pude para venir, esta cosa, este fruto de un árbol morado me da blindaje cuando lo como he cocinado todo lo que pude, ordené los cofres también tengo este libro que es Orígenes de la Oscuridad que es una especie de diario hecho por alguien que estuvo en este lugar mucho antes que nosotros me he leído un montón, dice que nuestro primer objetivo es encontrar una gema el segundo es obtener este lugar que ya no sabemos dónde está y esta cosa nos puede hacer cambiar el clima pero tenemos que tener el clima embotellado, que es una cosa extraña, la verdad y también se tiene que poner una especie de sangre o algo así para que funcione además que tenemos este, el libro que tiene una especie de mana debajo a la izquierda como pueden ver y se lo activo, lanza una especie de hechizo que es veneno de hecho el propio libro te dice que usa veneno contra los objetivos y ya está también me dice esto, que no es tan difícil de hacer de hecho comida de dragón que se hace con, bueno, con huesos y pollos o carne, sin más pero he venido hasta aquí y las grievas, por si se lo están preguntando todo lo que tengo aquí como los manuscritos es porque en el camino, más o menos ahí, como están viendo al costado de la M hay un cementerio y me encontré una especie de cofre que spawneaba un dragón a cada rato sin más venga por aquí intento darle comida al dragón pero no funciona tampoco le puedo golpear, lo he intentado hace un buen rato quizás le tengo que golpear más veces para que el escudo se le baje pero nada dejé una cama, obviamente dejé una cama en la N y ahora he visto que por aquí un poquito más hacia adelante había otra especie de dragón eléctrico pero ninguno de los dos reacciona aquí está, ah, un búfalo, no lo he visto dos búfalos, no, bisontes, tres bisontes venga, que no sumen, que sumen nomás he intentado ver sus hitbox que se hace con esto uy, ¿qué es esto? oye, oye, oye esto me recuerda a la selva de Perú un utiquimis se quema, se quema el bosque hay otra cosita es que el cursor, la rabita del cursor no me sirve me está yendo fatal he intentado golpear este dragón por todos lados hasta en la caja roja que está aquí arriba pero no puedo creo que en la parte roja tengo que poner algo una especie de montura o algo diferente porque no puedo hacer nada y al parecer por ahí enfrente tenemos una especie de templo y aquí también espera, voy a comer algo porque me estoy quedando sin comida perfecto venga me acabé toda mi comida en un segundo aquí hay un templo negro con un poco de lava en los pies raíz de carmesí, no sé qué es tiene un poco de lava y todo uy ahí hay un cofre como ven en el arriba dice que hay un cofre ahí voy a venir luego porque no tengo espacio en el inventario y voy a ver lo que hay aquí voy a ver lo que hay aquí en este templo o algo así por cierto, la gema negra que les estuve comentando se encuentra en las minas de verdad me lanzaste un objeto carbón semillas me dio las qué las relaciones y tú Jerry la biblioteca bueno, 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 bueno hay comida por lo menos este es un esta es un aldea una aldea tienen vacas y todo ya tienen hasta no su madre está todo hecho allá tienen mucha más paja o lo que ¿dónde eres tú, señorita? ah ella es Gilda está desempleada es feliz dice personalidad avaricioso no encuentra entretenidos las tareas bueno rasgos intolerancia a la lactosa es intolerante a la lactosa bueno, sin más esta cena de noche voy a ver si hay si hay alguna cama por esta zona tiene un huerto cultivo ya tenemos comida aquí así que no me preocupo a no ser que esos tipos cultiven sé que es esto aquí he visto algo hay un picho un pokémon caña a azúcar o sea, ya estamos aquí ya nos establecemos en este lugar el costado de un par de dragones esta casa que es increíblemente grande voy a ver que tiene un cofre y todo menos una cama voy a buscar una cama por aquí la buena señorita por favor dígame que alguien tiene cama aquí alguien debe tener una cama a una cama a dormir perfecto punto de spawn hecho ahora la siguiente cosa que tendríamos que hacer es traer nuestras cosas pero creo que hay otra cosa mala y es que me comentaron que no habrá ningún cofre en las aldeas debo hacer caso pues yo me si hay estas cosas yo me las abro todas ¿qué es esto? atril no sé qué es esto podio de no sé qué con un libro encima que no puedo tomar ¿y qué es esta cosa? pila de cobre esto vidrio vidrio de resina de mirmex no sé qué es esto es mágico venga ponemos un montón de manuscritos por aquí esto lo acomodamos y bonito un hueso de dragón porque quiero saber de dónde se sacan huesos de dragón voy a dejar todo lo que no me sirva y voy a llevarme lo bueno de hecho voy a dejar acá todo ya que nadie se molesta cuando abro esto pero me dijeron que si abro cofres en una aldea se molestan los ciudadanos así que voy a abrir los menos posibles porque si se molestan me dijeron que aumentan los precios pero increíblemente mucho 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 voy a leer un poco de lo que son las relaciones y yo dice relaciones y tú 11 páginas de Harry el bibliotecario introducción la interacción es clave para construir no sé qué encontrar amor tu vida informarte de escritos libros para poder compartir mis conocimientos acerca de las relaciones el amor y desafortunadamente el divorcio para cualquiera que pueda necesitar un empujón hacia la dirección correcta personalidades hablar de bla 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 no me interesa notarás que tiene una personalidad prestará mucha atención a esto algunos los gustarán los chistes a otros los abrazos algunas personalidades son más obvias que otras echa un vistazo a las personalidades para no sé qué estados de ánimo esta cosa literalmente me explica todo lo que tiene un aldeano y esta cosa que no sé qué bestiario yo solamente conozco los vestuarios no sé qué es un bestiario un vestuario para monstruos contiene una introducción pues me lo llevo libro de monstruos venga venga no tiene nada si tiene algo pero no veo introducción introducción nota pequeña y desgarrada permanece fija en el bestiario ella dice este manuscrito es una guía dedicado a aquellas personas que buscan información sobre las maravillosas del reino sobrenatural este libro abarca conceptos básicos que diseñar para diseñar herramientas armaduras y armas que no sé qué para un poco más el bestiario pasa de descubrir con cambios sobrenaturales en la generación del mundo comenzando por extraños minerales un mineral como propiedades místicas el mister bla 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 general parece que las mismas no sé qué de oro pueden fundirse ligero no sé cuánto las armas de plata hacen daño extra a los muertos esto es importante dice debido a sus propiedades mágicas ala que rico no sé qué es esto no entiendo bueno a investigar de hecho acá hay un montón de paja a mí me llaman el chico paja con alguna razón no soy el chico paja voy a llevar todo esto voy a hacer una fiesta perfecto aprendí a cosechar siempre que sé cosechar acá no se puede ahora sí voy a dejar todo esto a lo mejor ya he quitado algo muy importante pero no es la única aldea que hay en el mundo voy a quitar todo para que no me falte en la vida por ahora todo así a lo loco todo lo vamos a mejorar quizás bien quitamos todo esto lo ponemos derecho aquí alguien ya estuvo poniendo nada perfecto jodeba siempre sumando este esa aldea es enorme no me gusta que las aldeas hayan sido mejoradas y que sean más amplias de verdad uy este señorito dice whittled guardián humor pasivo personalidad seductor dice puntos extra por atracciones específicas hola buena señorita que tú le estás es señorado chico puedo ver su género incluso podría interactuar con ellos puede ser mi propio ejército si puedo interactuar con ellos y darles armas o que trabajen para mí yo seré un rey monárquico anticonstitucional hay más paja y todo esto hola señorita que tal está dice cachawasu que rico nombre tiene esta señora agricultor pasivo personalidad pepi que creo que es un poco molesto es más o menos como travieso y rasgo no me lo creo señorita lo tiene todo señorita pero por qué por qué o sea si ve a alguien tan atractivo como yo por qué ¿qué es eso? otro dragón en medio de otro dragón en medio del del poblado tengo que golpear en un lugar específico o algo así en la punta de la cola nada estoy perdido señorita qué bonito cofre tiene ahí pero no lo voy a abrir porque se va a molestar bien voy a poner un punto que va a ser justamente donde está el lugar donde estaba lo tiene todo este lugar ok esos dragones como que me preocupan un poco me preocupan un poco por el hecho de que son dragones pueden romper cosas bien aquí voy a dejar un punto llamado aldea miras aldea siempre me gusta ponerlas al estés ¿qué hice? bueno es una aldea blanca bien ah de hecho no sé por qué estoy regresando tengo que estar acá porque tengo un par de cosas que también me sobran aparte quiero uno de estos y lo voy a dejar por acá perfecto me hago un montón de comida para que no falte en la vida no puedo ponerlo bien y uno más que se buggeó pero me lo da a mi favor bien este lugar es enorme sé que hay mucha cosa por descubrir aquí incluso no sé ni por dónde comenzar pero lo que sé es esto pero lo que sí sé es que hay un cofre escondido en algún lugar y lo quiero por aquí estaba el cofre si no me equivoco ok no me despisto de los objetivos principales es el cofre que está escondido aquí y además quiero una gema negra porque la gema negra es el primer paso para comenzar en el evil craft y para eso tenemos que ir a una mina lo cual es un poco se levantó se levantó el dragón el dragón se levantó por acá lo vieron lo vieron lo vieron bueno porque estaba cargando el lugar o sea me ignora por completo la espada como que le suda voy a venir por aquí y voy a ver lo que tiene este cofre ouch qué susto me llevé me llevé un terrible susto ok o sea no me lo puedo llevar para quien se pregunte por qué no suben los chunks para ver más área y saber dónde están las otras cosas lo hago porque quiero que los chunks sean prácticamente del mismo tamaño que el minimapa y eso hace que tenga menos ventaja en el juego y tenga más como realidad porque es como que se escribe todo lo que yo veo a ver por aquí está no quiero quitar la lava queda bonito aquí está y todo esto y bueno tengo que quitar la lava de todas formas vamos a poner esta cosa por aquí y vamos a ver lo que tiene esto bien no se quema el cofre lo cual es novedoso me llevo todo lo que pueda polvo de blaze huesos y un poco más no tenía tanto voy a dejar esto acá de nuevo y este otro también lo voy a quitar a ver si lo puedo obtener para dejarlo más o menos como estaba bueno aún tengo espacio en el inventario lo cual me voy a me voy a como se dice me voy a arriesgar me voy a motivar me voy a impulsar a venir a este lugar porque he visto que hay otro cementerio este cementerio tiene exactamente la misma apariencia que el otro así que no se han perdido de nada voy a ver lo que hay como ya dije no voy a investigar aquí abajo en lo en las lápidas porque bueno no quiero hacer más son como cadáveres y yo no quisiera que a mi propio cadáver le hagan eso una rosa de Wither ok y aquí hay lo mismo uno de estos champiñones y una calavera y si abro esto obviamente va a aparecer un fantasma pero como es un cofre maldito me lo puedo llevar me lo voy a llevar espero que no desaparezca ok me lo lleve con todo el cofre ectoplasma lingote de plata manuscrito y nada más bien me gusta entonces me puedo llevar el otro cofre o sea me puedo llevar el otro cofre que lo he dejado por allá y voy a investigar un poco más por estas zonas voy a investigar alrededor de la aldea para que si hay algo interesante o no como esto que es nuevo que será el mundo está en una serie de cosas raras y no que ya me estoy matando y así que he subido voy a poner un bloque por el cemento que será eso aquí esto voy a agacharme por el caso ahí hay un cofre me lo puedo llevar pero pero el punto de spawn está un poco lejos así que si me muero aquí ya voy a hacer una movida importante voy a hacer una movida importante pero importante importante de estas que se llevan galardones ese dragón ese dragón no me da una buena espina pero lo que me gusta es que hay cofres y platan por todos lados uh le puedo dar comida y dragón pero primero quiero quiero hacer mi mi movida ojalá me dé suficiente hilo de hecho lo voy a poner aquí porque como el cursor no me sirve muy bien sería más rápido voy a hacer simplemente esto dragón si dragón citó 48 no me da no me da no me da regreso a la isla a la aldea regreso a la aldea porque no me alcanza ¿qué es eso? bisontes, bisontes disculpen estoy medio distraído ok la cosa está medio picante un poco de esto acá hay otra de estas que tienen cosas interesantes esto que no lo había visto antes oh un waystone esta cosa sé para qué sirve son puntos de teletransporte oh me va a servir un montón de verdad son puntos para teletransportarme pero que ahora lo más importante para mí es dormir ¿dónde estaba la casa? está, enfrente de esta cosa hay una casa que creo que es esta y es esta y aquí no hay nada bueno tengo que buscar la casa específica acá está a mi costado no tiene nada creo ¿dónde están las puertas en esta casa? Dios que oculta armas perfecto cofre que no quiero abrir porque alguien se molesta pero una cama por favor donde duermen acá los alienos este lugar debe tener una cama pero de ley por favor dame una cama que no hay forma de entrar acá para la señorita discúlpeme pero tengo que entrar eso es ¿dónde duerme usted señorita? de hecho me voy a llevar un poco de esto porque no hay una cama en esta isla hay un poco de isla ¿por qué no me demuestra lo que hay dentro de este cofre? sería genial poder verlo sin tener que abrirlo a ver ¿dónde está mi madera? que está aquí hago esto hago un poco más de madera simple dejo aquí una mesa de crafteo ya que prácticamente son ilimitados me hago una cama y duermo aquí perfecto 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 estamos yendo bien super bien de hecho tengo un par de cositas voy a regresar al torreón que está ahí y voy a ver de hecho estoy viendo que no hay no hay golems de hierro aquí voy a dejar cosas repita hierro flechas de que las necesito todo lo que no quiera perder lo voy a dejar el rechizo es bueno de hecho esto también lo voy a dejar estar cómodo dejo esto manuscrito un poco de comida esto está ahumado perfecto dejo estas cosas suelo de cemento bloques cualquiera bestiario que es importante también voy a ver si con la comida tengo mucha comida de hecho voy a ver si puedo con esto y que más oro también lo dejo esto me lo llevo de ley y ya voy a ver si puedo hacerme más de esta carne de dragón 1,2,3,4 perfecto y acá también 1,2,3,4 puedo hacerme otro bien tengo tres por si acaso uno falla tengo cuatro bien con esto ya regreso donde estaba antes ok si no me equivoco era hacia esa dirección tuve que dejar un punto pero en la noche me da más miedo que cualquier dragón sinceramente no sé que me pueda salir en este mundo bien bien ok lo primero que vas a hacer es dejar un punto de aparición ah no el punto de aquí que me estaba olvidando este waystone este waystone que me estaba olvidando setearlo pero usa a tu destino ubicación actual hasta yo que sé yo que sé como se llaman las tierras estas del señor de los anillos no me acuerdo lo voy a llamar casa sin más el que ya será mi señor de los anillos pero no me acuerdo de los nombres así que mejor no vengo por aquí perfecto mi armadura está medio tocada pero no está tan mal creo que se gasta un poco rápido sinceramente bien no no me lo creo porque está molesto yo que le hice oh dios esto es una miniatura de ley de ley es una miniatura me tengo que acercar mucho pero mucho mucho ay 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 ese dragón como que me da un poco de miedo ¿no? ay 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 bien 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 ok le voy a lanzar comida y dragón vamos a ver si funciona ven acá dragón quiero darte un poco de cariño quiero alimentarte quiero que estés nutrido por favor ¿cómo dromar a tu dragón? ¿cómo amastrar a tu dragón? no me acuerdo no me acuerdo el nombre de la serie ¿cómo entrenar a tu dragón? no este no era este era perfecto por favor déjate entrenar que te dejes entrenar aunque si es oscuro está lloviendo no me digas cuando llueve se ponen los mobs muy agresivos hay otra aldea por aquí o sea de verdad las aldeas están aquí que es el trastornado que dijo es una buena idea venir a esta zona para hacer una aldea tenemos una zona de dragones con esqueletos y acá tenemos una zona con un dragón entero vivito y coleando debería matarlo ¿no? quiero tomar a mi dragón ok chicos aquí puede que nos moramos varias veces de hecho me gustan mucho estas miniaturas me encantan de verdad son hermosas ¿dónde está este señor? bueno mucha cosa con este dragón ¿no quiere comer? bueno se va a comer esta ah que no es agresivo como que no es agresivo si este tipo me había atacado antes dragón a ver si lo puedo envenenar sería genial perfecto lo enveneno perfecto no sé cuánta vida tenga pero ya está me está dando pena porque no me ataca soy una mala persona por matar a alguien que no me ataca ¿dónde está tu punto de ataque? perfecto le estoy atacando lentamente debe tener una buena defensa pero la magia creo que sobrepasa toda defensa ok ven aquí eso es humana ahora sí pero este señor como que no baja ¿no? como que se la está pensando mucho creo que por estar en un punto muy alto el señor no sabe de dónde ir pero se está viniendo directo a mí por favor déjate atacar ¿cuánta vida le quedará este señor? ¿está aquí un montón de tiempo? a ver si abro un cofre de esto ¿se pone interesante la cosa? se está muriendo si no tuviera este libro de verdad estaría aquí muriendo le sale sangre ok pero creo que no le estoy haciendo ni cosquillas bien bien no sé este señor está acá tranquilo quizás ni siquiera debería matarlo porque no me ataca quizás hayan dragones buenos y este se le domestica pero he visto que dormía he visto que el señorito también dormía cofre normal está lejos bien se la llevo mientras el señorito está por ahí dando vueltas yo por aquí puedo empezar a arroñar un poco de luteo no tiene nada a lo mejor debe estar por allá voy a ver si me tiene un enorme mucho más profundo puedo llevarme algo pero creo que el señorito no ataca casco, hierro nada si me meto más en el centro se molestará pero acá se ponen las cosas más interesantes libros simples huesos cositas varías fragmento de amatista creo huesos cráneos más huesos manuscritos todo lo posible para lutear pero el señor no protege no sé dónde está no sé qué hace o sea justo ahora le están robando y el señor no hace nada a no ser que este no sea el real luz no sea el real cofre pero esto es todo me llevo el cobre señorito si usted no no viene me llevo tu cobre voy a ver si hay algo más por aquí adentro pero no parece ser el caso no ok este señor lo tengo que matar creo porque llegar hasta allá es un poco difícil voy a intentar poniendo un montón de bloquecitos de estos esto no hacia arriba aquí está el señor está mi cara yo sé que es muy bonita estas visiones uy está bajando o qué está haciendo el señor nacer señor quiero darle de comer un poco de carne de dragón comida de dragón ah y está muriendo no le queda mucha vida y el sol también está bajando el señor también está bajando por acá este dragón duerme por las noches lo cual ouch mis cosas mis cosas se van a romper no me lo creo mis cosas mis cosas me llevo mi cama me llevo todo no ¿dónde está? no me lo creo de verdad ok chicos ya estoy aquí pero lo que pasa es que el dragón está ahí y mis cosas siguen ahí voy a ir lo más lento posible para no despertar a nadie porque solamente quiero mi cama y dormir todo lo que quiero sinceramente cama dormir mis cosas oye oye mis cosas ahí está mi cama el dragón no lo veo oh dormir dormir perfecto oh cuando dormir yo ya estoy feliz porque muera cuantas veces quiera morir no terminaré de morir te doy el dragón el dragón no me digas que lo he perdido no me digas que he perdido al dragón a ver mi casco no lo encuentro mi espada así acá está mi espada segunda talones botas y un casco que no sé dónde está pero ¿y el dragón? el dragón me abusó y se fue a ver a ver acá está mi carne carne de codeva el árbol desapareció ¿vieron cómo arrasó con todo ese dragón? el dragón no lo veo el dragón no lo veo sinceramente se fue por aquí supuestamente pero no está lo hubiera matado sinceramente lo hubiera matado ¿dónde está? un esqueleto un esqueleto que viene acá a acompañar un poco ahí está el dragón ya lo vi bien ouch otro más por aquí ¿por qué no? ¿qué es esto? uno de esos malos estos son pero malos malos el dragón estaba por aquí yo lo había visto lo había visto por aquí voy a poner esto en la mano para comerlo y que me dé blindaje ahí está el dragón arrasando con todo uno tiene equidad el río McQueen ok se fue se fue a descansar voy a ver si ahora sí lo voy a intentar mientras duerme le voy a dar comida come no come no come no come no come el libro el libro no se pone en mi mano ouchi no el rayo el rayo McQueen esos bichos son peores que él así que yo prefiero venir por aquí ¿dónde está la comida que me deje en la mano? me están lanzando rayos ¿se habrá caído? no creo que haya sido tan bajo ahí está me está arrasando con todo el lugar no me lo creo ok aquí voy estás en un lugar más o menos elevado el señor no se entera de ti por favor déjate matar bien no está viniendo me subí me levantó creo que me levantó me subí creo me habré subido a él porque le estaba dando clic derecho y justamente cuando se acercó me subí ouch no estos son malos no tengo ningún arma más que un hache en la mano que de verdad no tiene nada más que hacer señores por déjenme tranquilo ah no puede saltar en el lodo perfecto bueno porque a mí es el dragón o sea le puedo dar de comer al dragón le puedo subir a él armadura un pico para golpear por lo menos esos bichos que no van a dejar de stalkearme los voy a matar sin más el dragón cuidado vengan por aquí eso es ah que rico están muy resistentes de verdad suben si suben que pesados una pesadilla el señor me agarra definitivamente todavía le queda 200 de vida ya puños no lo voy a poder matar nunca un casco por lo menos súper simple no me lo creo voy a ir por aquí a hacer un quiebre ahora por el otro lado voy a intentar ir a la aldea a ver si hay alguien ahí que proteja qué bonito para atrás pues en algún momento se cansaron de perseguirme se cansaron de hecho ok recuperé mucho menos de lo que me llevé estamos mal así tenía un montón de manuscritos pero en algún lado tiene que estar ok esta partida se me está complicada un poco más de lo normal el libro mágico ¿dónde está? el libro mágico lo necesito es lo único que me ayuda a matar al señor y solo tengo uno de esos voy a hacer por aquí un circulito para que no me sigan bien bien los despisté lo que quería justo pero hay un punto marido aún enfrente que lo veo en mi mapa era un búfalo o algo así ok por aquí tiene que estar no creo que me hayan robado no creo que me hayan robado ¿no? ok hay un par de cositas carne de dragón no me lo creo de verdad lo he perdido este libro acá debe estar ahí está perfecto las botas tampoco las tengo pero como que no me importan tanto esas botas las botas ya no me interesan tanto libros lo único que me sirve para pelear esta cosa que se quede ahí y ahora vamos a intentar matarlo de nuevo ouch que puntería de verdad y otra vez a llevarnos todo sé que si me acercan me va a matar y no voy a poder recuperar mis cosas así que prefiero desde aquí desde lejos ok entonces casco pantalones y la pechera que ya no sé dónde está de aquí voy a salir sin nada pero ese dragón se muere mi pechera creo que desapareció mi pechera ahí está mi pechera ok ataco me agacho ouchi ya estoy muerto bien ya regresa oh ese tipo en las noches se hace muy agresivo un bicho no hay pisma espero que no me parezca ningún lepisma ni nada así a mi izquierda ¿qué son estas cosas? no el dragón ha dormido ha dormido en tres segundos menos mal cómo demora mis botas están perdidas no se preocupen pero el dragón cuánta vida tiene de verdad ya lo he dejado cojo hace rato pero aún no muere como ya decía el señor tiene que estar por acá a punto de llegar de nuevo ahí está ya está regresando a la base porque dios y esa forma de dormir y esa forma tan épica de dormir ok cuánta vida tiene el señor menos que antes ahora me alejo me alejo me alejo digo es que lo vi llegar lo vi llegar como no tiene ni idea duerme 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 yo no estoy acá duérmete o sea dormir ¿verdad? por lo menos le bajé buena cantidad de vida en esos golpes el señor ya no se quiere detener ya no quiere bajar ¿cuánta vida le quedará? menos que antes ¿no? mínimo lo que me gusta es que cuando te queda volando y no baja está buggeado y no quiere golpear ¿cómo falló tantos? bien le di el señor no va a bajar ok no sé por qué el señor no baja si sabe que yo le he disparado o quizás desde una cierta distancia no sabe que yo le he disparado lo cual sería increíble a ver ahí está no le di no le di bueno 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 ouch ouch hierro ok desde esta posición creo que si le puedo tomar una foto una buena miniatura pero así se ve mucho menos bueno ¿cuánta vida le quedaba? voy a ver un plan de escape para allá atrás mínimo por aquí 40 de vida vale puedo golpear de verdad chicos no que me dejes tranquilo de verdad me vas a hacer pelear sin nada de verdad me llevo mis cosas mejor pierdo una vida pero me llevo mis cosas ok se relajó menos mal y tengo todo lo importante 40 de vida ahora vas a tener menos señor 48 está regenerando mucha vida cada vez que me mata regenera un montón de vida o cada vez que duerme regenera ouchi ouchi así que no le voy a dormir nunca 20 dios esta cosa va a ser una matanza increíble que no me disparar esto oye ni siquiera me he acercado señor regenera un poco de vida no más pero yo quiero mi espada con mi espada te voy a sacar una buena cantidad de vida cosas mis cosas bueno ¿qué? ¿dónde estoy? no me lo creo que ni siquiera ni siquiera me había acercado a él y estaba muerto ouchi ok ok tenemos que mejorar nuestros ataques porque así no vamos a llegar a ningún lado déjame ir dios me dejó ir pero de un cachetón oye le di mi espada mi espada con esto si nueve vida lo maté asesino de dragones lo maté lo maté ah y así es como los dragones se convierten en esqueletos entonces nosotros los dragones no son matables solo son decoración quizás con pico los pueda sacar y me da un montón de huesos de dragón pero yo a este tipo no lo voy a dejar morir porque quiero con la carne de dragón que tenía por favor dime que tengo carne de dragón por algún lado con la carne de dragón le puedo dar algo de comer o no por favor díganme que se puede hacer algo con esto porque es muy difícil matarlos no quiero volver a matar a uno un pico quizás quizás con fluir derecha lo pueda montar me llevo un montón de escamas carne de dragón eléctrico bien ok lo deje sin nada con clic de hecho me puedo llevar todo lo demás ah mira como era esto ahora si lo entiendo todo mira nada más bueno chicos me he entretenido mucho con esta batallita y al parecer se hizo un poco tarde así que bueno voy a estar quitando los demás dragones con la mano y voy a estar bueno viendo que se puede hacer que se puede craftear y que se puede conseguir con lo que hemos obtenido corazón de dragón eléctrico mira nada más y en el siguiente episodio vamos a estar yendo a una cueva para obtener gemas negras o gemas oscuras no sé cómo se llaman así que espero que les haya gustado el videito del día si es así simplemente regalarme un bonito like y ahora sí nos vemos en el siguiente videito chicos chau chau nos vemos bye